En esta ocasión es funciones de texto. Mi nombre es Alejandro Gómez. Bienvenidos. Iniciaré con la función espacios. Esta función consiste en la eliminación de todos aquellos espacios innecesarios que están al inicio o al final de una palabra, o bien dejar un solo espacio entre palabras. Escribiré entonces una palabra y algunos usuarios generan este error, dejar un espacio al final de cada palabra. Esto es una muy mala práctica y cuando se utiliza Excel en forma profesional, eso no es muy bien recibido. Entonces mostraré esos errores a continuación. Tengo una columna de nombres, bastante grande por cierto, más de mil usuarios hay aquí, en el cual el usuario cuando lo escribió agregó espacios, tal vez intencionalmente, colocó espacios demasiados entre palabras y fuera de ello dejó el espacio final al final del renglón. Con la función espacios nos vamos a deshacer de todos esos espacios. Entonces escribimos la función espacios, muevo el cursor hacia la izquierda y presiono la tecla ENTER. Observen entonces la diferencia entre lo que hay en la columna G y lo que hay en la columna H. Ahora proceder entonces a copiar toda la información utilizando la tecla CTRL-J. Pero entonces la columna de la H, que es donde ahora tiene la información correcta, es la que me sirve. Pero entonces necesito deshacerme de la columna G, puesto que ya esos nombres no me sirven. Pero aquí ocurrirá un problema. Al yo señalar la columna y borrarla, la fórmula como está referenciada a esa misma columna pierde su referencia. Entonces no sirve realizar este procedimiento. Presionaré CTRL-Z para otra vez regresar a donde estaba. Necesito entonces deshacerme de esta fórmula, pero dejar los nombres que están allí. Entonces en este caso los señalo todos presionando las teclas CTRL-SHIFT y la flecha hacia abajo. Presiono las teclas CTRL-C para el copiado de la información. Puedo presionar la tecla CTRL y la flecha hacia arriba para mirar como voy. Y entonces en este caso presiono las teclas CTRL-ALT-V y señalo con la letra R la palabra valores de este menú. Eso significa que voy a eliminar todas las fórmulas que de allí, pero dejaré la información visual que tengo en pantalla. Al darle Enter, entonces obtendré la información que estaba esperando. Como se puede notar, ya no existe la fórmula. Por ello entonces ya me puedo deshacer de esta columna y tendré entonces muy bien escritos los nombres que antes estaban muy mal escritos. Continuando con la explicación, voy a hablar sobre tres funciones muy importantes. La función sustituir, reemplazar y valor. En este caso, en los renglones 11 a 14, tengo unas frases escritas en las cuales la palabra Excel, por ser una marca, me quedó mal escrita. Voy a utilizar la función sustituir para arreglar este problema. Coloco el igual, escribo las tres primeras letras de la función y presiono la tecla tabulador. Subo hasta donde está el renglón que tiene el error o el cual quiero corregir. Después del punto y coma, la ayuda de Excel me está diciendo texto original, es decir exactamente qué es lo que quiero buscar. Lo coloco entre comillas y lo escribo exactamente como está en esa frase. Después de presionar punto y coma, me dice el texto nuevo, es decir, debo escribirlo exactamente como lo necesito. Lo coloco entre comillas con la mayúscula inicial y cierro comillas y cierro paréntesis. Al darle Enter, se observa entonces que la palabra Excel ahora está bien escrita. Pero tengo una ventaja, si yo copio esta fórmula, tres o cuatro renglones más hacia abajo, donde haya la palabra Excel la colocará en mayúscula. No importa si está al inicio, en medio o al final. Pero, como las frases de arriba, estas cuatro ya no me sirven, entonces las necesito eliminar. Pero sucederá el mismo problema que en el ejemplo anterior. Debo entonces deshacerme de las fórmulas, señalo todos los renglones que tienen las fórmulas, presiono Control-C y luego presiono Control-Alt-V y presiono la letra R de valores y le doy Enter. Ahora entonces ya me puedo deshacer de los renglones que no necesito. En este caso serían estos cuatro. Vamos entonces a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, los nombres que están aquí, que por cierto son más de mil, necesito colocarles un guión inferior en vez de los espacios. Al colocar la función sustituir, le estoy indicando de esta frase que está aquí, búsqueme los espacios. Mi texto original entonces sería el espacio. Lo coloco entre comillas. Coloco punto y coma y luego vuelvo a colocar comillas y esta vez coloco el guión inferior. Quiere decir esto, que donde vaya a buscar los espacios será reemplazado por el guión inferior. Y presiono Enter. Observen entonces que ahora tiene el guión inferior. Esto también lo puedo reemplazar por cualquier tipo de carácter. Entonces, al hacerlo completo con todas las columnas, obtendré entonces el guión inferior. Esto tal vez se necesite cuando se está haciendo una base de datos y los espacios no son bien recibidos. Ahora, voy a hablar sobre la función reemplazar, que no es lo mismo en este caso que sustituir, ya que reemplazar quita el carácter en la posición de la cual voy a especificar. Por ejemplo, voy a hablar sobre el mismo renglón 17 que tengo aquí, donde dice, este es un ejercicio de Excel. Coloco el igual y escribo las tres primeras letras y presiono tabulado. Ahora, el texto original es el que estoy señalando aquí. Al darle punto y coma me está indicando a partir de qué carácter quiero reemplazar el texto. Le voy a decir a partir del tercer carácter. Coloco entonces el número 3. Le doy punto y coma. Ahora él me dice, ¿cuántos caracteres quiere reemplazar? Le voy a decir, por ejemplo, 5. Luego punto y coma. Ahora, ¿cuál será el nuevo texto que estará en vez de esos 5 caracteres después del tercer carácter? Lo abro entre comillas y, por ejemplo, coloco el guión inferior. Voy a colocar, por ejemplo, 6 guiones inferiores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cierro comillas, cierro paréntesis y le doy ENTER. Observen entonces que los guiones no se han insertado en medio de la palabra. Lo que ha hecho es reemplazar los caracteres que antes estaban allí. Ahora, veremos entonces el ejercicio bastante práctico. Por ejemplo, muchas veces cuando se trae de internet una información, por ejemplo, estamos copiando unos números. En este caso son valores de dinero. Pero, de acuerdo a las configuraciones en el computador, muchas veces hay diferencia entre lo que es coma para miles y punto para decimales. En este caso, mi computadora lo tengo caracterizado para que sea punto de miles y coma de decimales. Por ello, estos números para Excel no son números, sino simples textos. Voy a hacer un ejemplo. Si yo escribo la palabra suma y señalo algunos de ellos y le doy ENTER, no obtengo ningún resultado, puesto que para Excel estos son textos. Entonces, ahora voy a realizar con la función entonces que está indicada aquí sustituir, voy a realizar el trabajo de deshacerme de esas comas. Observen entonces cómo se haría. Voy a quitar primero las comas. Utilizo la función sustituir de este texto que está aquí. Ahora, el texto original quiere decir qué es lo que voy a buscar. Coloco entre comillas y coloco la coma, ya que la coma es de lo cual me voy a deshacer. Punto y coma. Ahora, ¿cuál es el texto nuevo? El texto nuevo es que no haya nada. Entonces, coloco dos comillas, pero ni siquiera dejo un espacio entre ellas. Cierro el paréntesis y le doy ENTER. Se observa entonces que aquí la coma ha desaparecido. Muy bien. Ahora, vamos a quitarle ese punto y lo vamos a reemplazar por una coma. Vuelvo a utilizar la función sustituir. Señalo ahora nuevamente esta. Punto y coma. El texto original es un punto. Lo coloco entre comillas. Punto y coma para el nuevo texto. Entonces, lo que realmente quiero allí es una coma. Y coloco la coma entre comillas. Cierro paréntesis y le doy ENTER. Ahora, como esto viene de un texto, necesito convertirlo a que tenga valor numérico. Coloco el igual y escribo la función valor. Y señalo el texto que está aquí y ahora automáticamente este número sí lo puedo sumar y sí puedo realizar operaciones aritméticas con él. Entonces, voy a copiarlo todo hacia abajo. Me ubico sobre una columna que ya tenga información y presiono las teclas CTRL y la flecha hacia abajo. Me muevo libremente hacia la derecha y señalo las tres columnas en las cuales voy a colocar la fórmula y presiono las teclas CTRL-SHIFT y la flecha hacia arriba. Y luego presiono CTRL-SHIFT y luego presiono CTRL-SHIFT. En este caso, entonces, ya tengo la información necesaria. Para hacer una demostración, puedo utilizar la palabra suma y aquí obtendré entonces la suma de la información que está aquí. Pero sucede el caso que necesito que la fórmula quede en un solo sitio. Es decir, voy a simplificar esta información. Esto se verá también más adelante en un Excel avanzado. Voy a editar primero esta celda. Presiono la tecla F2 y me dice que está relacionada con la celda K2. Entonces, presiono F2 en la celda K2 y selecciono con la tecla SHIFT y la flecha hacia la izquierda toda la función excepto el igual y aquí presiono CTRL-C. Luego presiono ESCAPE para salir de esa edición. Regreso a la función donde está la celda L2 y presiono F2. Borro la referencia de celda K2 y aquí presiono CTRL-V. Es decir, estoy colocando la función que antes había en K2. Y le doy ENTER. Ahora bien, volviendo a editar la celda me dice que todavía estoy hablando de la celda J2. Le doy ESCAPE. Voy a la celda J2 y selecciono toda la información que allí excepto el igual. Y le digo CTRL-C. Presiono la tecla ESCAPE y regreso otra vez a la celda L2. Y donde dice J2 lo voy a borrar. Y presiono CTRL-V para copiar lo que ahora antes había en J2. Entonces, mirando la fórmula, está exactamente toda la fórmula en una única celda. Ahora, recuerden que si yo borro estas tres columnas, esta se borrará. Entonces, la selecciono toda presionando CTRL-SHIFT la flecha hacia abajo. Presiono CTRL-C para copiarla y presiono CTRL-ALT-V. Selecciono valores con la letra R y le doy ENTER. Significa entonces que aquí ya no hay una fórmula ni ninguna función. Y ya entonces me puedo deshacer de estas tres columnas. Y tengo mis valores. Pero necesito que tenga el símbolo de moneda. Lo selecciono todo presionando CTRL-SHIFT y la flecha hacia abajo. Y presiono CTRL-SHIFT y el número 4. Se recuerda que ese número 4 es del teclado alfanumérico. No se puede utilizar del teclado numérico. Aquí entonces le puedo aumentar los decimales si es necesario. Y puedo entonces realizar una operación aritmética ya con estos números porque ya tienen valor numérico. Voy a explicar ahora en este momento las funciones mayúscula, minúscula y nombre propio. Si se observa aquí en la columna G, tengo una serie de nombres terriblemente mal escritos. Digo esto porque hay mayúsculas, minúsculas y mayúsculas en una muy mala posición. Voy entonces a corregir este desastre. Entonces, voy a convertir primero todas las palabras que están allí en minúscula. Entonces utilizo la función MINUSC. Muevo el cursor hacia la izquierda y le doy ENTER. Se observa entonces que ahora todas las letras están en minúscula. Voy a copiarla hacia abajo. Presiono las teclas CTRL y la flecha hacia abajo. Y luego CTRL-SHIFT la flecha hacia arriba presionando entonces CTRL-J. Tengo entonces ahora todas las palabras escritas en minúscula. Ahora voy a colocarlas todas en mayúscula. Coloco el igual, coloco las tres primeras letras de la función y escojo la de aquí mayúscula. Muevo el cursor hacia la izquierda y le doy ENTER. Se observa entonces que ahora todas las palabras están en mayúscula sostenida. Las voy a copiar hacia abajo. Muy bien. Ahora bien, necesito entonces convertirlas a nombre propio. Nombre propio significa que deben estar en mayúscula inicial las palabras. Entonces voy a hacer esto. Coloco el igual, coloco las tres primeras letras de la función, señalo con el tabulador y señalo la columna que tiene los nombres. Y le doy ENTER. Observemos aquí que ahora el nombre está muy bien escrito. Pero hay un pequeño detalle. Hay espacios entre palabras muy exagerados. Puedo presionar la tecla F2 y colocar al principio la función ESPACIOS. Coloco los tres primeros caracteres y le doy tabulador. Presiono la tecla FIN para saltar al final del renglón y puedo cerrar el paréntesis que corresponde a la función ESPACIOS. Ya entonces he eliminado los espacios innecesarios. Ahora la puedo copiar hacia abajo. Y ha quedado perfectamente bien escrita. Significa entonces que ya me puedo deshacer de la columna G que está terriblemente mal escrita. Y dejar entonces la columna J que está muy bien escrita. Pero sucede el mismo caso. Si me deshago de esa columna, las funciones no trabajarán bien. Entonces debo presionar CTRL SHIFT la flecha hacia abajo para señalarlas. Presiono las teclas CTRL C. Y luego CTRL ALT V. Y la letra R para seleccionar valores. Y le doy ENTER. Significa entonces que aquí ya no hay fórmula, sino que está el nombre bien escrito. Señalo estas tres columnas y entonces ya me puedo deshacer de ellas y mis nombres ahora están muy bien escritos. Voy a explicar ahora las funciones izquierda, derecha, largo y extrae. Tengo en este caso en la celda B9 un nombre. Voy a utilizar entonces ahora la función izquierda para extraer a partir de la izquierda hacia la derecha un número determinado de caracteres. Coloco las dos primeras letras y le doy Tabulador. Me está pidiendo Excel que cuál es el texto. En este caso muevo el cursor hacia arriba señalando la celda B9 que es la que contiene el texto. Después de presionar punto y coma me está indicando cuántos caracteres quiero mostrar a partir de la izquierda hacia la derecha. Le voy a decir por ejemplo 9. Y cierro paréntesis. En este caso se han mostrado los nueve primeros caracteres a partir de la izquierda. Tengamos en cuenta que el espacio también es un carácter y este también cuenta. Si yo presiono la tecla F2 para editarlo y aquí coloco otro número, por ejemplo 11, entonces me mostrará los 11 primeros caracteres. Esta función también permite lo siguiente. Por ejemplo, en este caso tengo en la celda G7 un número. Entonces lo puedo señalar y lo tengo como referencia de celda. Es decir, en vez de escribir un número entero puedo tener una referencia de celda. Siempre y cuando esa referencia de celda tenga un número entero mayor de cero. Cierro paréntesis y le doy Enter. Entonces en este caso tengo los tres primeros caracteres de esa función, puesto que aquí tengo el número 3. Si aquí lo cambio, por ejemplo, por el número 15, obtendré entonces los 15 primeros caracteres de esa frase. Lo mismo puedo volver a colocar 7 o 9. Muy bien. Esta función entonces también puedo realizar lo siguiente. Por ejemplo, tengo en este caso una serie de números aquí en la columna G. Voy a obtener la sumatoria de esos números, presionando Alt Shift y el igual, y me da el número 9. Entonces en este caso también puedo referirme a esa celda o bien puedo realizar la sumatoria siempre y cuando eso me dé un número entero. Es decir, donde aparece el número en la función izquierda, siempre y cuando se muestre un número entero, no importa qué tipo de fórmula yo haga. Ahora, en este caso, ahí me está mostrando los nueve primeros caracteres. También puedo realizar lo siguiente. Que lo reste de la celda G7. 9 menos 9 es cero. Entonces, vamos a colocar aquí, por ejemplo, el número 2. O el número 5. O el número 7. Entonces observen que la fórmula automáticamente se actualiza. También le puedo seguir colocando más operadores aritméticos. Mientras que la respuesta aritmética sea un número mayor de cero, estará bien y debe ser un número entero. Muy bien. Ahora entonces utilizaré la función derecha. Coloco el igual y coloco los tres primeros caracteres y le doy tabulador. Señalo entonces la celda que contiene el texto. Le doy punto y coma y coloco, por ejemplo, un número. Por ejemplo, voy a colocar el número 11. Entonces, está contando de derecha a izquierda los últimos 11 caracteres. Recordemos que este número también lo puedo cambiar por una referencia de celda o una función que me dé un operador aritmético. Ahora bien, voy a utilizar la función largo. La función largo cuenta cuántos caracteres en su totalidad tiene una celda con que tenga un texto. Recordemos que los espacios también los cuenta. Ahora voy a utilizar la función extrae. La función extrae funciona de esta forma. Me está pidiendo un texto. Se lo voy a señalar aquí. Ahora me indica a partir de qué posición necesito extraer un texto. Por ejemplo, le estoy diciendo, a partir del tercer carácter, extraiga, por ejemplo, siete caracteres. Y le doy enter. Entonces, oria pa sería el tercer carácter, la o, y ahí están los siete caracteres que he extraído. Por ahora, tal vez el usuario no le encuentre una utilidad bastante óptima a estas funciones. Pero ya más adelante, le vamos a dar una muy buena explicación. Procedo entonces ahora a explicar las funciones encontrar, hallar e igual. Tengo en este caso dos celdas que tienen la misma información. La celda B8 y la celda B10. Voy a utilizar la función igual para compararlas si están perfectamente iguales. Me indica Excel cuál es el texto 1. Se lo señalo entonces en este caso que sería la celda B8. Le doy punto y coma y le señalo la otra celda. Al darle enter me está indicando que es falso, es decir, no son iguales. Pero visualmente lo parecen. Resulta que este texto que está aquí tiene este terrible error que muchos usuarios hacen. Es decir, dejar un espacio al final del último carácter. Esta es una muy mala práctica. Al borrarlo entonces y darle enter obtengo entonces que ahora los dos nombres sí son perfectamente iguales. Vamos entonces ahora a continuar con la función encontrar. La escribo entonces en este caso. Me está indicando qué voy a buscar. Entonces, entre comillas, como es un texto, coloco la letra R y le doy punto y coma. Me está diciendo dentro de qué texto, se lo estoy señalando aquí, a partir del primer carácter, es decir, a partir del primer carácter de izquierda hacia la derecha. Si ese número no se escribe, Excel igual lo buscará a partir de la izquierda. Cierro paréntesis y le doy enter. Me está indicando que la letra R en mayúscula se encuentra en la posición 26 de ese nombre. Si esa R la cambio por una R minúscula, me está indicando que está en la posición cuarta de ese nombre. Efectivamente es así. Gloria, la letra R está en su cuarta posición. Ahora voy a utilizar la función allá. Me está diciendo qué texto voy a buscar. Coloco entre comillas la letra R en mayúscula y le doy punto y coma. Me dice dentro de qué texto. Le señalo exactamente el mismo texto y le doy punto y coma con el número 1 para que me la busque a partir del primer carácter de izquierda a derecha. En este caso es lo mismo. Si no se especifica el número, Excel la buscará igualmente a partir del primer carácter. Y le doy enter. Pero, ¿qué pasó aquí? Le he escrito que me busque la letra R en mayúscula y me está indicando que está en la cuarta posición. Mientras que aquí, si le escribo la letra R en mayúscula, me indica que está en la veintiséisava posición. Entonces, la diferencia entre encontrar y hallar es que encontrar sí le hace caso si es mayúscula o minúscula. Mientras que la función hallar no le hace caso a esa característica. Ahora bien, voy a buscar entonces dónde está el primer espacio de el nombre que está en la celda B10. Me está indicando que el espacio está en la posición 7. Como en las funciones anteriores, este número 1 puede ser reemplazado por una referencia de celda o una operación aritmética. Ahora, ¿cómo haría entonces para buscar los demás caracteres? Paso a explicar lo siguiente. El espacio aquí me está indicando que está en la séptima posición. Si yo le escribo el número 3, no va a estar en la posición número 10. Seguirá estando en la posición número 7. Solo que le estoy diciendo, a partir del tercer carácter, indíqueme dónde está el espacio. Él empezará contando desde el tercer carácter, pero empezará 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, no lo va a sumar. Si yo le digo que me busque a partir del sexto carácter donde está el espacio, me va a indicar igual que está en la séptima posición. Pero me daría un error si yo le digo que me lo busque a partir del octavo carácter, puesto que ahí me va a decir que está en la posición 16. Es decir, ese sería donde está ubicado el segundo espacio. Si exagero la cantidad de números, entonces ahí me daría un error. Vamos entonces ahora con el siguiente truco. Necesito entonces que me dé la posición de los tres espacios del nombre Gloria Patricia Pulgarín Ramírez. El primer espacio se encuentra en la posición número 7. Ahora, si vuelvo a escribir la función hallar y le digo, búsqueme el espacio de este mismo texto, a partir de qué posición, pues para ese nombre porque ya lo sé. Pero si los nombres son diferentes, entonces necesito algo que me diga que es a partir del octavo, de la octava posición. Aquí la tengo. Si este 7 le sumo 1, será a partir de la octava posición. Es decir, ya tengo que el espacio segundo lo encuentro en la posición 16. Si escribo nuevamente hallar y le digo que voy a buscar el espacio de este texto, a partir de esta posición más 1, me está indicando entonces que el primer espacio se encuentra en la posición 7, el segundo espacio en la posición 16 y el tercer espacio se encuentra en la posición 25. Un muy buen truco para un Excel avanzado. Continúo la explicación con la función concatenar y la función ampersand. De una base de datos he extraído estos cuatro datos. Voy a utilizar la función concatenar para unir este texto junto con el otro texto que está aquí y cierro paréntesis. Tal vez no he obtenido lo que realmente necesitaba, ya que lo ideal es que entre Jorge y García hubiese un espacio, pero lo puedo agregar. Ahora, presiono F2 para editar la celda y después de este punto y coma, coloco entre comillas un espacio y le doy Enter. Ahora entonces, sí he obtenido lo que necesito. ¿Qué fue lo que hice? Uní los tres textos, el que estaba en la celda D7, lo uní con un espacio y lo uní con la celda que estaba en D8. Ahora bien, voy a utilizar la función ampersand. Coloco el igual y señalo la primera celda y en vez de punto y coma, coloco ese ampersand y coloco el espacio entre comillas. Nuevamente el ampersand y escojo ahora el segundo nombre. He obtenido el mismo resultado. La diferencia es que con la función ampersand no necesito la función inicial concatenar y los punto y coma son reemplazados por el ampersand. Se nota entonces aquí la diferencia entre ambas fórmulas. El uso de uno o el otro no genera ninguna diferencia, ya sería por gusto del usuario. Voy entonces ahora a generar una nueva función. Utilizo la función concatenar y esta vez voy a escribir un texto inicial, entre comillas. El señor, dejo un espacio, cierro comillas, punto y coma y señalo la celda donde estaba Jorge. Punto y coma, comillas, espacio, punto y coma y coloco García y cierro paréntesis. He obtenido entonces el señor Jorge García. Pero entonces, si Jorge se cambia por ejemplo a Mario, entonces tendría el señor Mario García. Ahora bien, puedo seguir entonces modificando esto. Después de este punto y coma, coloco comillas, dejo un espacio y coloco, tiene, espacio, cierro comillas, punto y coma y coloco entonces la celda donde está el 20. Punto y coma, abro comillas, escribo años de edad. Cierro comillas, cierro paréntesis y le doy entra. Entonces dice el señor Mario García tiene 20 años de edad. Si este 20 lo cambio por ejemplo por un 45, automáticamente en la frase se cambiará. Puedo entonces seguir modificando el texto. Por ejemplo, año es de edad y nació en el año, cierro comillas, punto y coma y aquí puedo realizar una operación aritmética. Por ejemplo, el año actual, en este caso es 2020, menos la misma edad. Y cierro paréntesis. Entonces me dice, el señor Mario García tiene 45 años de edad y nació en el año 1975. Si este 45 lo cambio por ejemplo por un 12, automáticamente la frase coincide. Lo mismo si cambio el apellido o el nombre. Sigamos colocándole más cosas. En este caso entonces, voy a colocar aquí, punto y coma, abro comillas, voy a colocar una coma y escribo el señor y selecciono la celda donde está el apellido, punto y coma. Selecciono, nació en la ciudad de, y selecciono la ciudad donde él nació y le doy, entra. Entonces me dice, el señor Mario García tiene 12 años de edad y nació en el año 2008. El señor García nació en la ciudad de Bogotá. Si yo estos nombres los cambio, tanto las edades como los apellidos, entonces automáticamente la frase se actualizará. Este mismo ejercicio se puede realizar con la función ampersand y no habría ninguna diferencia en el resultado. El límite entonces está en la imaginación. Es decir, puedo utilizar el nombre que he escrito aquí en estas otras celdas y realizar lo siguiente. Por ejemplo, voy a utilizar la función concatenar y lo voy a escribir estilo directorio. Es decir, necesito el apellido primero, punto y coma, espacio, punto y coma, el otro apellido, punto y coma, y aquí coloco una coma para indicar que lo anterior son los apellidos. Coloco un espacio, punto y coma, y coloco el primer nombre con un espacio y el último nombre. Me ha quedado entonces Pulgarín Ramírez, Gloria Patricia. Es decir, puedo jugar con la información que hay aquí con las características que necesito. Ahora lo necesito escrito, pero estilo bibliografía. En una bibliografía, los apellidos se deben escribir en mayúscula sostenida y los nombres en mayúscula inicial. Para realizar ese procedimiento sería así. Utilizo la función concatenar y de una vez utilizo la función mayúscula, es decir, señalo el primer apellido, pulgarín. Cierro paréntesis, punto y coma, y coloco el espacio. Nuevamente la función mayúscula y esta vez señalo el otro apellido. Cierro paréntesis, punto y coma, abro comillas y coloco la coma para indicar que esos fueran los apellidos. Un espacio, punto y coma, y selecciono el primer nombre, le coloco su correspondiente espacio, y ahora señalo la palabra del último nombre. Y le doy Enter. Observemos entonces que aquí ha quedado Pulgarín Ramírez en mayúscula sostenida y Gloria Patricia en mayúscula inicial. Es decir, este estilo es bibliografía. Comparto con ustedes entonces este útil ejercicio con el cual se realizarán las mismas funciones que hemos visto en estas explicaciones. Por ejemplo, aquí en la fila número 2 tenemos nombres terriblemente mal escritos. Cada uno de ellos tiene diferentes cantidades de caracteres entre sí. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Primero, necesito deshacerme de los espacios molestos que tiene cada uno de ellos. Para la primera función, coloco el igual y escribo la función espacios. Muevo el cursor hacia arriba para señalar la celda B2. Me ha quedado entonces bien escrito. Ahora bien, necesito copiar esta fórmula hacia la derecha. Entonces selecciono todos los renglones y presiono las teclas Control-D para copiar la fórmula hacia la derecha. Observemos entonces que la fórmula es infalible y ha funcionado perfectamente. Ahora vamos a escribirlo como debe ser, con nombre propio. Escribo entonces la función nom propio y esta vez señalo el que ya no tiene los espacios y le doy Enter. Ahora sí luce realmente bien. Presiono la tecla Shift, me muevo hacia la derecha y presiono las teclas Control-D para copiarla hacia la derecha. De ahora en adelante entonces me voy a referir a la celda B4, puesto que es donde quedó bien escrita la información. Convirtamos ahora los nombres en mayúscula. Utilizo la función mayúscula de la celda B4. Lo copio hacia la derecha con las funciones Control-D. Minúsculas, entonces escribo minúscula y de la misma celda B4 y lo copio hacia la derecha. Ahora, necesito saber cuán largo es el nombre de José Cuartas. Entonces escribo la función larga de B4 y me está indicando la cantidad de caracteres que tiene cada uno de los nombres. Ahora aquí donde dice izquierda, al azar voy a escoger de la celda B4 una cantidad única, por ejemplo, tres caracteres. Podría ser cualquier otro número. Pero entonces a todos les voy a sacar los tres primeros caracteres. Lo mismo con la función derecha. De la misma celda B4, esta vez voy a escoger el número 5, pero por capricho. Y lo copio hacia la derecha. Voy a encontrar, por ejemplo, voy a encontrar dónde está el espacio. Entonces utilizo la función hallar. Coloco el espacio de la celda B4 a partir del primer carácter. Me está indicando que el espacio se encuentra en la posición número 5 de ese nombre. Al copiarla hacia la derecha me está indicando con estos números dónde se encuentra el espacio del nombre que está escrito en la fila número 4. Y en extrae voy a utilizar esta función de la celda B4. Aleatoriamente, por ejemplo, voy a colocar el número 3 y luego el número 7, indicando que quiero escoger a partir de la tercera posición 7 caracteres. Recordemos que en todas las explicaciones este número 3 también puede ser utilizado como una referencia de celda o una operación aritmética o una función. Lo mismo este número 7 que está aquí. Entonces, a partir del tercer carácter he sacado 7 caracteres. Lo mismo voy a hacer con los demás. Ahora viene lo necesario aquí. Realizándolo con estas funciones y utilizando su lógica y sentido común, necesito entonces que aquí queden los nombres únicamente de la fila número 4. Y aquí los apellidos. Pero entonces sucede lo siguiente. La fórmula debe ser una única fórmula. Es decir, si ustedes han hecho la fórmula y obtuvieron entonces el nombre José, pero al copiarla hacia la derecha con la función control D, resulta que tienen lo siguiente. No sirve. Es decir, la fórmula que ustedes realicen tiene que ser infalible que cuando la copien hacia la derecha no haya que corregirla para cada una de ellas. Otro detalle muy importante, que es posible que no se sepa. Cuando logren extraer el primer nombre de la fila número 4 y obtengan esto, es posible que haya venido con un espacio al final. Para ello asegúrense utilizando la función largo y cuenten cuántos caracteres tiene el nombre que extrajeron. En este caso 5 es un error porque José tiene solamente 4 caracteres. Entonces verifiquen que su fórmula realmente está extrayendo la cantidad de caracteres que se necesitan. Por ejemplo, han logrado tener tanto el nombre como el apellido. Ahora lo que necesitamos aquí donde dice directorio es que necesito que el apellido esté primero. Y colocan entonces aquí el nombre, es decir, cuartas José, con la coma para indicar que es un apellido. Para la bibliografía entonces utilizamos la función mayúscula del apellido y entonces ahora vendría el nombre. Y aquí le colocamos la coma. Listo. Ahora quedó en formato bibliografía. Pero entonces recuerden, cuando ustedes seleccionen esta fórmula y la copien hacia la derecha con las teclas CTRL-D, debe funcionar perfecta y automáticamente sin que tengan que reajustar la fórmula para cada nombre. Los invito entonces a realizar este fácil ejercicio. Este ejercicio tiene otras hojas. Por ejemplo, en este caso necesitamos sacar el primer nombre, segundo nombre, primer apellido, tercer apellido. En este ejercicio solamente he dejado los espacios únicos necesarios para el primer nombre y el primer apellido. Pero entonces debe realizarse una fórmula que automáticamente cuando ustedes la realicen y la copien hacia abajo, estos 4000 renglones, debe funcionar automáticamente. Y para esta base de datos, que es un poco más complejo, sucede lo siguiente. Necesito que aquí donde dice primer nombre, con una fórmula, extraigan el primer nombre de esta lista que está aquí. Es decir, aquí saldría la palabra Marta. Para el segundo nombre, aquí debería salir la palabra Lucía. Y aquí primer apellido, Corzo. Y aquí Álvarez. Pero hay un problema. Esta lista que está aquí, de estos 4000 nombres, no todos tienen un segundo nombre. Por ejemplo, Adiela Escobar Reyes. Adiela estaría en esta celda. El segundo nombre estaría en blanco. Y en esta celda debería estar Escobar y aquí Reyes. Ese es el truco de cómo lo van a realizar. Los invito entonces a que utilicen todas las fórmulas que hemos visto en este curso para que puedan dar solución a estos fáciles ejercicios. Espero entonces que la explicación de este ejercicio haya ayudado bastante o refrescado conocimientos. Nos vemos entonces a la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.